El director Guillermo del Toro hace un año ganó un Oscar como Mejor Director por La Forma del Agua, y hoy publicó en su cuenta de Twitter una imagen animada junto con Mister. Burr's personaje de Los Simpsons, de acuerdo a Vanguardia, con esta publicación Guillermo del Toro da a entender que próximamente lo veremos en una participación especial con la familia amarilla, en el canal Foxen. La imagen se puede ver que dicho capítulo se estrenará la siguiente semana, ya que del Toro escribió, Next Week, aunque no se sabe qué día podría ser cuando se estrene. Recordemos que no es la primera vez que Guillermo del Toro hace una participación con The Simpsons, en el 2013 realizó la animación del opening, con todos los elementos fantásticos que ha creado durante todos sus años como sus personajes o paisajes, e incluso hasta la música. Esto por motivo de su participación en la casita del terror.plic.twitter.com barra unsfeaoku.guillermodeltoro.arroba realt. 28 de febrero de 2019, era un idiota, Peter Farrelly, director de, Green Book. Admite que mostró su, pene a actrices más de 500 veces en el opening pudimos ver, desde vampiros, hadas, personajes como, Hellboy, Hombre Pálido y el Fauno, todos típicos de sus películas de terror y fantasía. Es aquí donde la familia amarilla empieza a recrear las escenas de cada una de las películas realizadas por el mexicano. Cabe señalar que en la famosa serie han salido presidentes, expresidentes y famosos como, Bono, los Red Hot Chili Pepper, Michael, Paul McCartney, Metallica, Ringo Starr, entre otros que aparecieron. Grupos de música como Coldplay, Madonna, John Lennon, Britney Spears, Queen, Rolling Stones, Mike Jager, Green Day, U2, Ramones, 50 Cent, The Who, Cindy Lauper, NSYNC, Blink 182, entre otros, también han participado. La nominada a Mejor Actriz, Yalicha Aparicio, también la dibujaron como un personaje más de Springfield, pues el artista y activista italiano Alexandro Palombo la plasmó como un personaje amarillo, pero hasta el momento no se ha confirmado su participación en la serie. Actualmente, Guillermo del Toro trabaja en la producción de la película, Pinocchio, una animación stop notion, de la cual será una adaptación del famoso cuento. Punto. También se dice que será el productor ejecutivo de, Los Demonios del Edén, película basada en documentos oficiales de un caso de pederastia en Cancú con acento agudo n. ¡Gracias!